Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Vidaña y en esta ocasión queremos invitarlo al Taller de Auditor Interno para Operador Económico Autorizado bajo la norma ISO 28.000. ¿Qué es este taller? Pues básicamente es un taller especializado en brindar herramientas a todas aquellas personas que se encuentran dentro de la cadena de suministro que forman parte de algún proyecto en específico que tenga que ver con la seguridad de la cadena de suministro ya sea líder de proyecto, gerente de área o cualquier persona que esté involucrada en la seguridad de la cadena de suministro. ¿Por qué es importante este taller? Pues simple y sencillamente porque el entorno actual de las cadenas de suministro amerita que llevamos acciones específicas para poder blindar las operaciones de esta cadena de suministro tanto en la parte operativa, la parte de importaciones, exportaciones la parte de contexto político, económico, financiero y la situación actualmente en tema de desastres naturales también nos obliga a actuar de manera efectiva previniendo y tomando acciones a través de este tipo de certificaciones para poder asegurar y tener cadenas de suministro blindadas ante cualquier tipo de incidencia o disrupción. Tenemos también la certificación CITIPAT que es una certificación en cadena de suministro emitida por la aduana americana por el CBP y que nos obliga también a tomar acciones específicas para evitar contaminación de carga hacia los Estados Unidos pero también existen normas internacionales que contribuyen a lo que es la certificación global de cadenas de suministro y mapeos de procesos como lo es el ISO 28000 que es el estándar internacional que nos obliga a mapear los procesos a establecer análisis de riesgos efectivos y contramedidas para poder blindar estas cadenas de suministro. ¿Cuál es la herramienta principal que en este momento cualquier certificación debiera de considerar? Pues básicamente lo que es el ISO 31000 que también lo veremos en el taller nos da herramientas efectivas para poder analizar contextos analizar riesgos identificar esos riesgos y evaluarlos de una manera efectiva para poder establecer medidas tanto en la parte preventiva como en la parte correctiva y que nos permitan tomar decisiones para nuestra cadena de suministro que nos permitan enfrentar cualquier riesgo y sobre todo garantizar la continuidad de nuestras organizaciones. Por otro lado tenemos también dentro del taller lo que es la explicación y el uso adecuado de lo que es gestión de proyectos bajo la norma ISO 21500. Esta herramienta adecuada a lo que es la seguridad de la cadena de suministro nos permite tomar acciones efectivas para guardar contexto general alcances, costos y sobre todo un análisis de riesgo efectivo en la implementación de proyectos estableciendo como base la cadena de suministro. Esto y más herramientas ustedes van a poder aprender y van a poderse llevar de este taller. El taller está impartido por Eduardo Hernández Ruiz quien es el director del Consejo de Seguridad de Cadena de Suministro o Supply Chain Security Council y por su servidor quien además de estar involucrado en lo que son el ámbito del comercio exterior y de aduanas tenemos ambos mucha experiencia en el medio y tenemos las certificaciones adecuadas para poder brindar este taller y poderle dar a ustedes un poco o un mucho de conocimiento en el tema que les va a ayudar para que puedan realizar de manera efectiva este tipo de implementaciones en sus organizaciones. Si ustedes quieren obtener más información sobre este taller el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México tú tienes que estar ahí. Te esperamos.